El destacamento marítimo de Fuerteventura ha entregado alimentos de primera necesidad a los habitantes que residen en el Islote de Lobos, que está situado al noreste de la isla de Fuerteventura, en el estrecho de la Bocaína. Tras haber sido prohibida desde el pasado 19 de marzo de 2020 la entrada en todos los puertos de Canarias de todos los buques y embarcaciones de recreo utilizados con finalidad recreativa, deportiva o en arrendamiento náutico, y conscientes de la imposibilidad de adquirir los alimentos necesarios de los habitantes del Islote de Lobos, al no poder desplazarse vía marítima al supermercado más cercano, en Corralejo, los componentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil se interesaron por el estado de las personas que allí viven, ofreciéndoles el traslado en la embarcación del Servicio Marítimo Provincial de las compras de víveres necesarios. Esta semana pasada se realizó el primer traslado de alimentos y en sucesivas semanas se seguirá prestando el apoyo necesario a estas personas. Gracias por ver el video.